Música 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 Estamos con Tadeo, estamos bastante cerca ahí está un poquito cerca, es poco la diferencia pero vamos a ver que sale del Power State pero la idea de estar adentro del camino es cerrar la carrera. En la general estamos a solamente un segundo de diferencia así que ahora la Power State vamos a ir a pelearla porque no la hemos ganado todo el fin de semana pero estando tan cerca de un triunfo vamos a salir a buscarlo. Música A 10 curvas del final del tercer tramo de la mañana en una cuerda había un palo que sobresalía hacia afuera o se debe haber caído o algún auto lo pasó a llevar y bueno, no hubo forma de hacer el quite cuando pasamos le pegamos con el auto, la verdad que yo ni siquiera sentí que le habíamos pegado pero se metió, se enterró en el radiador y nos rompió el radiador y nos impidió seguir corriendo. Música Así que una locura, muy muy contento pero queda un campeonato muy largo por delante y sin duda vamos a tratar de mejorar kilómetro a kilómetro por el objetivo que tenemos que ser campeón este año. Hice muy pocos kilómetros de entrenamiento entonces fui tramo a tramo en el fondo conociendo el auto en el fondo, hartas cosas que ya sacaban limpio para ir mejorando para la siguiente así que muy contento, la verdad que muy difícil el rally terminé con el auto impecable con buen ritmo y contento. Fue muy duro el fin de semana fue muy duro el fin de semana de alto y bajo nos mantuvimos en la ruta hoy día salimos a apretar un poquito más pero el ritmo estaba bien criminal incluso tuvimos una pequeña salida en que pasamos mucho susto con Tomás así que fue una precavida para no dejar más errores ahí en la ruta así que terminamos súper bien en el power stage pudimos lograr sumar más puntos que nuestros contrincantes logramos el rendimiento que es lo que más me deja contento y creo que esto es consecuencia de mucho trabajo que hizo el equipo Joker nos preparó un tremendo auto y la verdad es que estando acá en Los Ángeles logrando este resultado acá en casa más felinos podemos estar así que un buen apronte para partir el año fue bueno recorrido los caminos que se van a correr en el campeonato mundial y nada, es una buena partida pero igual nuestro objetivo sigue siendo el mismo seguir creciendo el rendimiento y ojalá estar siempre ahí como corresponde. ¡Gracias!